La forma en como se van a elegir de ahora en adelante, todos los contralores, tanto estatal como municipales, ya va a ser de forma diferente. Lo cual, eso es muy bueno, ¿verdad? Porque si los contralores al interior de cada una de las instituciones no hacen el papel que les está correspondiendo hacer, pues por eso la corrupción está al orden del día. Y por eso tenemos funcionarios como el que estamos hablando ahorita ahí en el ayuntamiento de la capital, que se sirven con la cuchara grande y hacen del presupuesto, en este caso municipal, lo que quieren. Lo usan como si fuera propio y en perjuicio de muchos potosinos y en beneficio nomás de esa camarilla de sinvergüences que hay ahí al interior de este ayuntamiento que se están volviendo millonarios. Y no es justo, la verdad, no es justo que un organismo o una entidad pública como lo es el ayuntamiento de la capital no esté cumpliendo con sus funciones, para lo cual fue creado y sí esté enriqueciendo a una serie de corruptos que hay ahí, de sinvergüences que hay allá al interior que se están beneficiando de esto.